Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes en la edición de esta semana el domingo 27 de junio. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica que ya tiene más de 279 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos. Los últimos 20 rehenes capturados por el régimen a menos de cinco meses de las elecciones y los más de 120 reos de conciencia que se encuentran en las cárceles desde hace varios años. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. El régimen Ortega Murillo continúa en su cacería indiscriminada de ciudadanos que demandan elecciones libres. Esta semana ha sumado ya tres rehenes políticos más, recapturando al precandidato presidencial y periodista Miguel Mora, deteniendo al cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza e imponiendo arresto domiciliar a la exdiputada y ex primera dama María Fernanda Flores. Pero además el régimen intentó capturar a nuestro director Carlos Fernando Chamorro cuando este lunes por la noche decenas de policías allanaron su casa durante varias horas sin justificación alguna. El objetivo, como él lo ha explicado, era silenciar a un periodista. A pocos meses de las elecciones el régimen ha eliminado la competencia política e instaurado un estado de terror con la captura de cinco aspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios y opositores. A su vez persigue, asedia y ahora arresta a periodistas en un intento por impedir que se conozca lo que sucede en Nicaragua, un país que vive bajo estado policial desde 2018. Como equipo periodístico de Confidencial y esta semana, respaldamos a nuestro director que tuvo que salir del país para resguardar su libertad e integridad física. El compromiso por servir a la ciudadanía para construir un mejor país con democracia y justicia social nos une como profesionales y se refuerza ante la grave crisis que atraviesa Nicaragua. La dictadura siempre fracasará en su afán por aplastar al periodismo nicaragüense. Los periodistas no cometemos ningún delito cuando informamos a la población cuando denunciamos los abusos, la corrupción y los desmanes del poder. A pesar de los ataques de una dictadura empeñada en silenciar cualquier tipo de disidencia, seguiremos haciendo periodismo porque se lo debemos a las audiencias que confían en nuestro profesionalismo y en la información apegada a la verdad para ejercer plenamente su ciudadanía. Una vez más, respaldamos a nuestro director y reiteramos a la audiencia nuestro compromiso sin importar los ataques aún en los momentos más difíciles. Esos intentos por acallarnos solo nos motivan a hacer mejor nuestro oficio como un aporte para lograr una Nicaragua en democracia, con derechos humanos, justicia y libertad. Esta noche les presentaremos una entrevista con la jurista Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta mañana presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un informe sobre la situación de Nicaragua. Tendremos a Luis Carrión, directivo de la Unidad Demócrata Renovadora UNAMOS, antes conocida como Movimiento Renovador Sandinista. Carrión anunció ayer que tuvo que salir del país tras la captura de seis de sus correligionarios por parte del régimen, incluyendo a sus compañeros de lucha insurreccional durante la Revolución Sandinista contra la dictadura de Somoza, Dora María Tellez y el general en retiro Hugo Torres. Conversaremos con el doctor Ryan Berg, investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, sobre la Ley Renacer aprobada este martes por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que propone sanciones específicas para lograr elecciones libres en Nicaragua. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de P.X. Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua solicitó armamento y preparación militar a Rusia para enfrentar problemas como el terrorismo vinculado al narcotráfico y las tentativas constantes de revoluciones, según reportó el portal digital Despacho 505. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Rusia ha desarrollado históricamente una asociación con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que estos países requieren un abastecimiento del armamento más moderno y preparación de los militares para la actividad militar en condiciones bastante complejas. Shoigu aseguró que el apoyo de Rusia es solicitado como nunca antes, aunque no brindó detalles como el número o tipos de armas que les fueron solicitadas. El ministro de Defensa ruso dio estas declaraciones durante la Conferencia de Seguridad de Moscú, que se celebra del 22 al 24 de junio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este miércoles un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el que detalla la profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, señaló que en Nicaragua existe una profundización de la crisis de derechos humanos con graves consecuencias políticas y democráticas, y reseñó las recientes acciones perpetradas por el régimen de Daniel Ortega contra líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y aspirantes a la presidencia. Urrejola denunció que las recientes detenciones de 20 opositores al régimen de Daniel Ortega se dieron con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional. Además, aseguró que en la mayoría de los casos los domicilios fueron allanados sin ninguna orden judicial y alertó la realización de audiencias secretas sin representación legal y el rechazo a recursos de exhibición personal. Esta falta de garantías judiciales mínimas para cualquier persona refleja la arbitrariedad en el actual del gobierno nicaragüense en un sistema sin pesos ni contrapesos, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, como lo ha venido reiterando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ya bastante tiempo. El representante del gobierno en la OEA, Luis Alvarado, rechazó el informe de la CIDH que calificó como falaz y malintencionado. Alvarado condenó la supuesta manipulación y la instrumentalización de la OEA por parte de los Estados Unidos, en lo que calificó como una guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense. El gobierno de México espera una rectificación de Nicaragua tras el retiro de su embajador en el país, Gustavo Cabrera, como una herramienta diplomática para expresar el desacuerdo con las acciones del gobierno de Daniel Ortega. El subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes, explicó a la Voz de América que el siguiente paso de su país dependerá de la reacción del gobierno nicaragüense. Reyes señaló que México no espera tener que llegar a una ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua porque solamente está llamando la atención a que haya una rectificación. México no estableció fechas fatales, pero entre las acciones que espera de parte del gobierno de Nicaragua está en la liberación de los presos y la suspensión absoluta de las hostilidades a los opositores. La unidad médica nicaragüense cerró las operaciones de sus oficinas en Managua debido al incremento del asedio sufrido en las últimas semanas. El doctor José Antonio Vázquez, miembro de la unidad médica, denunció que varios médicos voluntarios y ciudadanos que acuden a las consultas han sido fotografiados e interrogados por la policía al ingresar a sus oficinas y que grupos paramilitares han intentado ingresar. Esta organización brinda atención de salud gratuita a familiares de presos políticos y ciudadanos particulares, un servicio que seguirán dando pero ahora de manera descentralizada para no exponer a médicos y pacientes. Vázquez aseguró que varios médicos de la unidad médica han tenido que exiliarse, aunque no ofreció cifras ni identidades por seguridad de sus familiares. En nuestro canal de YouTube le invitamos a ver el más reciente episodio del vistazo satírico de las noticias del momento en Nicaragua con Juan Carlos Sampié, titulado El gobernante ausente y la represión, los empresarios en la mira, en la última Mirada News. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de este día. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó la mañana de este miércoles 23 de junio un informe actualizado sobre el escalamiento de la represión en Nicaragua. El informe da cuenta de la persecución penal que el régimen Ortega Murillo ha desatado contra cinco aspirantes presidenciales, líderes opositores, empresarios y periodistas. Entrevistamos a la comisionada Urrejola y esto fue lo que nos dijo. Gracias por esta entrevista, comisionada. ¿Qué implica desde la perspectiva de los derechos humanos que exista en esta nueva fase represiva en Nicaragua? ¿Una persecución penal contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas? Bueno, la verdad que esta es una situación, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, en primer lugar el tema de la criminalización y la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos y a periodistas. Lamentablemente ha sido un patrón en Nicaragua en los últimos años, obviamente con periodos donde eso se ha intensificado más que en otros momentos, pero es una situación que la comisión ha estado denunciando de manera permanente con distintos mecanismos de hostigamiento y persecución y criminalización. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, tenemos un informe sobre personas privadas de libertad en Nicaragua, hemos denunciado la existencia de a lo menos 124 personas que siguen privadas de libertad en el contexto de las protestas, hemos ido señalando que alrededor de 1.200 personas durante todo este contexto, desde el inicio de la crisis, han sido sometidas a prisión sin debido proceso, sin acusaciones fundamentadas y todos los temas que muy bien conocemos. Lo que nos preocupa en este contexto actual es que vemos una persecución y una criminalización respecto de líderes y lideresas de la oposición, de voces disidentes que tienen un liderazgo público en un contexto además electoral, no es menor que de esas personas que han sido criminalizadas, son cinco precandidatas presidenciales y además otras voces disidentes que ejercen un liderazgo en la oposición defensora y defensores de derechos humanos y periodistas. Entonces, lo que nos preocupa en este actual contexto es en el contexto previo electoral, estamos a pocos meses de las elecciones en Nicaragua y es una persecución claramente dirigida a quienes ejercen un liderazgo en la oposición y por lo tanto todo lo que ello implica respecto de las condiciones políticas de las elecciones en noviembre y las condiciones de igualdad para tener elecciones libres, justas y equitativas. Mencionó usted en su informe que aumentaron las solicitudes de medidas de protección de nicaragüenses ante la entidad que usted preside. ¿Qué dice eso de la garantía ciudadana de todos los nicaragüenses actualmente? Efectivamente, la comisión cuando el primer año sobre todo de la crisis recibimos muchísimas solicitudes de medidas cautelares, las medidas cautelares se solicitan cuando el propio Estado no es capaz de rindarle la protección a sus ciudadanos se solicitan a la comisión, ahí hubo un aumento significativo durante el inicio de la crisis de medidas cautelares, luego eso bajó el año pasado, en este momento no tengo a mano las cifras, creo que son 21 las que se pidieron durante todo el año pasado y lo increíble que es lo que va de este año, que estamos recién a mitad de año llevamos 27 solicitudes de medidas cautelares y la gran mayoría de ellas ha sido pedida precisamente en este mes de junio. Ya esa cifra indica, cierto, que ha habido un aumento de la represión y de la persecución y también de la falta de protección y de garantías del Estado a través de sus distintos órganos que deben proteger a los ciudadanos cuando sienten en peligro y en riesgo su propia vida o integridad. El embajador nicaragüense ante la OEA dijo que su informe es falaz y malintencionado y justificó que las acciones del gobierno son para defenderse de la injerencia de otros países ¿Cómo interpreta usted esta respuesta? ¿Está el principio de soberanía por encima del cumplimiento de los derechos humanos? No, yo creo que ahí, bueno, en primer lugar yo lamento porque creo que la narrativa de parte del gobierno nicaragüense no ha cambiado desde el día uno Yo en su momento, cuando fuimos en mayo del 2018, donde obviamente había una polarización y había una crisis en cierne, uno podía lograr comprender las distintas narrativas porque había una crisis política y cada uno defendía sus narrativas, pero ya a estas alturas después de más de tres años que la narrativa siga siendo la misma, que la negación permanente de que hay una crisis de derechos humanos en Nicaragua, de la negativa, abrir espacios de diálogo, realmente es triste, realmente es inentendible, sobre todo por la propia historia que muchos de los protagonistas del actual gobierno han tenido durante la dictadura de Sumosa es inentendible que el ser humano no aprende su propia historia y en el caso de Nicaragua, cierto, después de la dictadura, después de la revolución uno pensaría que se aprende la propia historia y de la necesidad de resolver los conflictos políticos mediante el diálogo y mediante la democracia y sobre el tema de la soberanía, bueno, la verdad es que tal como yo decía ayer en una entrevista en CNN es el propio Estado nicaragüense el que en virtud de esa soberanía que tanto defiende y esa independencia que tanto defiende se sometió a un conjunto de tratados internacionales entre esos, la Convención Americana de Derechos Humanos se sometió a la Carta Democrática de la OEA es parte de la Organización de Estados Americanos nadie los ha obligado eso ha sido en virtud precisamente de su soberanía e independencia y al momento que en virtud de esa soberanía e independencia los Estados se hacen parte de los órganos como es la OEA y como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como son los tratados internacionales de derechos humanos los Estados se obligan a cumplir lo que ahí se establece y por lo tanto es en virtud de esa soberanía e independencia que nosotros le hacemos un llamado al Estado nicaragüense a respetar las obligaciones que ha contraído en virtud de esa soberanía y por otra parte, sí, la soberanía es muy importante la independencia es muy importante pero sobre ese derecho y principio de no intervención está el respeto a los derechos humanos los derechos humanos que son universales y los organismos de protección tenemos la tarea y la labor fundamental de hacer ver cuando se están violando los derechos humanos y hacer un llamamiento al Estado a cesar la violación a los derechos humanos Comisionada Urrejola ¿Puede agravarse aún más la crisis de derechos humanos en Nicaragua? Yo creo que hoy día bueno, lo que se está viviendo hoy día es este tema de criminalización de detención de violaciones al debido proceso porque además quienes han sido detenidos todavía no tienen cargos fundados de acuerdo a la información que tienen los familiares y los abogados que no han tenido acceso a las personas detenidas no hay cargos todavía ni siquiera presentados se ha aplicado una norma nueva del código procesal para tenerlos sujetos a detención preventiva por 90 años bajo supuestas acusaciones de esta ley de los derechos del pueblo a la soberanía y la independencia ahí ya hay un conjunto de violación a los derechos humanos que son garantías básicas en cualquier sociedad democrática que son el principio de legalidad la presunción de inocencia el derecho a ser juzgado por un juez imparcial las garantías de debido proceso todo eso lo vemos de manera muy burda que está siendo hoy día violentado yo espero que la situación no se agrave pero ya existe cierto un estado donde no existe independencia de los poderes del estado que es el estado de derecho y la independencia de los distintos poderes del estado es una garantía básica para el respeto a los derechos humanos y eso no está existiendo hoy día en Nicaragua y espero que no volvamos junto con este cierre de todos los espacios democráticos que hemos visto en los últimos años y que ahora ya se ha intensificado yo espero que no volvamos a la situación sobre todo del 2018 donde además teníamos que lamentar muerte en el contexto de las protestas espero que eso no vuelva a suceder que es la violación al derecho a la vida que es simplemente cierto el derecho esencial y fundamental espero que no volvamos a eso pero sí sigue siendo una situación muy grave el cierre absoluto de los espacios democráticos donde no hay garantías ciertas mínimas del debido proceso y donde tampoco hay ninguna garantía para que la gente pueda opinar su disidencia dar libremente su opinión y estoy hablando no solo de los líderes y lideresas sino en general la población nicaragüense ¿Cómo se compara en su experiencia la actual situación de Nicaragua frente a otras situaciones similares en tiempos recientes y en nuestro continente? A ver, yo creo que en el continente claramente hay distintas situaciones de violación a los derechos humanos no hay Estado que no los viole y eso lamentablemente es inevitable y lo importante es cuando habiendo violaciones a los derechos humanos el propio Estado tome medidas en el asunto tome medidas para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas tome medidas para investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas es un elemento esencial de cualquier democracia que hay violaciones a los derechos humanos en todos los países las hay el tema es cómo los Estados enfrentan la violación a los derechos humanos que sus agentes cometen y ahí, cierto, es fundamental no son las medidas de prevención para evitar la violación a los derechos humanos sino cuando ellas se cometen tomar cartas en el asunto como lo que yo estoy señalando que es investigar, sancionar y reparar existen situaciones muy preocupantes en el actual contexto de la pandemia donde hemos visto diversas vulneraciones a los derechos humanos en distintos países de la región lamentablemente la pandemia ha agudizado alguna violación a los derechos humanos sobre todo por el contexto que hemos visto de un continente que existía la discriminación estructural existía pobreza la pandemia ha agudizado esas situaciones de pobreza extrema y por lo tanto eso ha agudizado el descontento social lo que ha llevado a la gente por ejemplo a salir a protestar y hemos visto en muchos países cierto un uso desproporcionado a la fuerza con lesiones oculares también con fallecidos detenciones fuera del debido proceso todo eso lo hemos visto y son muy graves y la comisión los ha denunciado en los distintos países de la región lo que aquí preocupa en primer lugar la sistematicidad como esto se ha prolongado en el tiempo y sobre todo insisto en la falta de independencia de los distintos poderes del Estado el tema de los pesos y contrapesos es fundamental uno puede tener un ejecutivo que puede dar órdenes de violación a los derechos humanos o puede tener una policía con el uso desproporcionado de la fuerza pero como un gobierno y como un Estado reacciona a esa violación a los derechos humanos como un Estado reacciona por la vía de un poder judicial independiente o un poder legislativo que se haga cargo por ejemplo y reformar la policía y se tomen distintas medidas para enfrentar la violación a los derechos humanos es esencial en una democracia y lo que vemos en Nicaragua es que la falta de independencia de los distintos poderes del Estado lo que hace es agravar esta crisis de derechos humanos que estamos comentando porque los ciudadanos no tienen a quién recurrir Human Rights Watch ha instado a Naciones Unidas a tomar una postura más activa en la crisis de Nicaragua ¿de qué manera podría materializarse ese rol? ¿cómo considera se pueden unir esfuerzos por ejemplo de la ONU y de la OEA CIDH para demandar por ejemplo que se permita el ingreso al país para valorar la situación de Nicaragua in situ? Bueno como señaló en primer lugar la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet ayer ante el Consejo de Derechos Humanos y yo hoy día ante el Consejo Permanente de la OEA ambos órganos de protección tanto el de la OEA como de la ONU estamos en coordinación permanente en general respecto a las situaciones de derechos humanos en el continente pero fundamentalmente respecto de Nicaragua en el último tiempo hemos estrechado aún más esa coordinación y esa relación y estamos en contacto permanente para ir viendo distintas estrategias para enfrentar la situación de derechos humanos en Nicaragua y hacer llamamientos a la comunidad internacional para reaccionar eso es un tema respecto a los órganos de protección pero Naciones Unidas tiene sus propios órganos políticos y la OEA tiene los propios y ahí la verdad que son los propios países los que deben determinar de qué manera responden al llamado que hemos hecho los órganos de protección de derechos humanos para que cese la represión para que se liberen de manera inmediata a los líderes y lideresas que han sido detenidos y para que se den las garantías de elecciones libres justas y equitativas y eso tiene que ser de manera inmediata las elecciones están a la vuelta de la esquina y si no se toman medidas inmediatas claramente cierto esto indica que no van a ser elecciones libres justas y equitativas ¿reitera la CIDH la necesidad y el interés de valorar la situación de Nicaragua insisto? Por supuesto nosotros siempre estamos a disposición de visitar en realidad de ir a ver la situación de violación a los derechos humanos en cualquier país y cada vez que hemos visto graves crisis de derechos humanos la comisión ha estado ahí presente lo estuvo en Nicaragua al 2018 debo decir que fue por la anuencia del Estado a ello un tema fundamental la comisión no puede visitar un país sin la anuencia del Estado y el Estado nicaragüense dio su anuencia y por eso la comisión estuvo en mayo del 2018 por eso estuvo el mecanismo de seguimiento en Nicaragua durante seis meses el 2018 por eso se creó el GIEI de Nicaragua eso fue todo con la anuencia del Estado pero desde que tanto el GIEI que dejó sus funciones y el MECENI tuvo que dejar Nicaragua nosotros hemos reiterado y seguimos reiterando nuestra disposición para poder volver al país como lo hacemos respecto a otras crisis tuvimos hace dos semanas atrás en Colombia por la crisis de derecho humano en el contexto de las protestas prontamente también vamos a sacar un informe de esa visita en el estallido social en Chile estuvo la comisión presente en el estallido social en Ecuador estuvo la comisión presente en la crisis en el contexto electoral en Bolivia estuvo la comisión presente pero en todos esos casos la anuencia del Estado es la que hace esa posibilidad si no hay anuncia al Estado no podemos estar ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para evitar que empeore la crisis de derechos humanos en Nicaragua? nosotros desde la desde la comisión hemos seguido en primer lugar aplicando todos los mecanismos a nuestro alcance en el día de hoy solicitamos al aporte interamericana medidas provisionales para algunos de los líderes y lideresas que están detenidos vamos a luego ampliar a otras personas esas medidas provisionales un tema que tenemos que seguir trabajando porque tenemos que preparar cada uno de los casos son expedientes ante la corte hemos tomado esa decisión porque entendemos que la situación es tan grave que el hecho que la corte también se pronuncie junto con la comisión sobre el riesgo que estas personas están viviendo lo hace mucho más fuerte y le da mayor razón tanto a la posición de la comisión como a las propias personas que están pidiendo esta protección de que están sufriendo un riesgo el hecho que existan los dos órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos señalando que hay un conjunto de personas que están bajo riesgo da cuenta de la gravedad del asunto esperamos que la corte prontamente se pronuncie sobre esas medidas las acabamos de enviar en el día de hoy y en paralelo a aquello la comisión va a seguir insistiendo a la comunidad internacional de seguir ejerciendo presiones las sanciones a personeros del gobierno nicaragüense creo que también son importantes y el llamamiento también al estado nicaragüense a cesar en la represión y abrir canales de diálogo al final del día pierden todo y yo creo que eso es un llamado también al gobierno nicaragüense entender que esta situación va a terminar mal independientemente que puedan ganar las elecciones va a terminar mal la historia muestra que tarde o temprano tarde o temprano los procesos de democratización llegan a los países a veces demoran muchos años nicaragua lo sabe muy bien mejor que yo pero terminan llegando y lo importante es evitar más hechos de sangre y es evitar el sufrimiento de un pueblo y la única manera de hacer eso es mediante un proceso de diálogo mediante un estado de derecho y mediante garantías básicas de cualquier democracia y nuestro llamado es que la comunidad internacional siga ejerciendo su presión si hay países más cercanos a nicaragua que están conscientes de la situación que está pasando derechos humanos puedan ser de mediadores con la oposición hay distintos mecanismos no me corresponde a mí pronunciarme pero sí nuestro llamado es a los distintos países de la región y también del mundo a tomar todas las medidas que tengan a su alcance para que se resuelva una vez por todas la grave crisis de derechos humanos social y política que vive en Nicaragua eso es lo que dice la presidenta de la CIDH Antonia Urrejola sobre el agravamiento de la crisis y la represión estatal en Nicaragua seguimos con Luis Carrion directivo de la unidad demócrata renovadora UNAMOS la censura no puede existir en esta época la censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo estas redes sociales no se pueden censurar no importa lo que hagan ustedes y yo podemos decir lo que quieran así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar Luis Carrion es uno de los directivos de la unidad demócrata renovadora UNAMOS conocido antes como Movimiento Renovador Sandinista Carlos Fernando Chamorro conversó con Carrion quien anunció su salida de Nicaragua luego de que el régimen de Ortega arrestara a seis de los miembros de la directiva de UNAMOS que se encuentran detenidos en el chipote Luis la redada policial contra seis miembros de la directiva de UNAMOS el pasado fin de semana ¿ha sido un golpe anunciado o fue una sorpresa? En realidad nosotros estábamos esperando un golpe de este tipo desde hace algún tiempo las compañeras y los compañeros que fueron detenidos estaban preparados mentalmente espiritualmente para la situación que se produjo para ninguno fue una sorpresa así que ya se sabía a nivel internacional esta acción represiva ha sido interpretada como un acto de venganza política de Ortega para aplastar a la disidencia que surgió en el propio Frente Sandinista y que ahora está representada ahí en varias generaciones ¿cuál es el fondo de este conflicto de esta embestida? desde el surgimiento del MRS se generó una reacción sumamente negativa y agresiva de parte del Frente Sandinista y en los últimos tiempos hemos estado bajo un acoso muy fuerte en el 2008 se le canceló la personalidad jurídica sin ninguna base legal y sin ningún motivo en los años siguientes estuvimos amenazados hubo intentos de chantaje o sea que en ningún momento Ortega ha dejado de mantener un acoso y una persecución especialmente dirigida hacia lo que era el MRS hoy un amo hasta llegar al día de hoy en que hace una captura masiva no hay ningún ninguna otra organización ningún otro partido que haya sido objetivizado de esta manera tratando de cortar por completo su cabeza dirigente si hay creo yo varias cosas uno hay un afán de venganza pero el odio especialmente dirigido al MRS se ha manifestado desde el 2018 hasta ahora con toda clase de acusaciones fantasiosas y con toda clase de amenazas contra diferentes miembros de nuestro liderazgo ahora bien disidentes si se puede llamar así solo somos los que estuvimos de la vieja guardia pues que estuvimos en la revolución pero hay otros dirigentes especialmente dirigentes mujeres que que no tuvieron nada que ver con la revolución que eran niñas y que su compromiso político único ha sido con UNAMO con MRS después de muchos años después de la revolución así que este es un golpe dirigido contra la institución MRS no es solo contra algunas de las personas UNAMO forma parte de la UNAP y además de estos seis directivos capturados hay otros dos líderes de la UNAP Félix Marayaga precandidato presidencial Violeta Granera ¿qué impacto tiene estas capturas en la resistencia cívica? no podemos decir que no tienen algún impacto porque estamos hablando de figuras muy visibles muy representativas que estaban constantemente denunciando al régimen Tamara Ávila también que era del consejo político de la UNAP sin embargo la lucha cívica va a continuar la lucha cívica va a continuar porque las acciones de Ortega lo único que están haciendo es profundizando la indignación el estupor de la gente y la sensación de que es urgente hacer algo que este ciclo esta tendencia que lleva la dictadura nos lleva al desastre como país no solo en lo político no solo en los derechos humanos que están siendo violados de manera masiva por el régimen en los derechos de todos los ciudadanos sino incluso también desde el punto de vista económico y social ahora entre estos dirigentes de UNAMOS capturados hay figuras que tuvieron un rol destacado en la lucha guerrillera insurreccional contra la dictadura de Somoza la lucha armada Laura María Tellez Hugo Torres el propio Víctor Hugo Tinoco ¿qué diferencia hay hoy cuando la lucha es una lucha cívica pacífica es decir la lucha pacífica puede sobrevivir frente a una dictadura? UNAMO ha estado absoluto y totalmente comprometido con la vía cívica y con una salida electoral de esta crisis que para nosotros ahora está agudizada pero que comenzó prácticamente desde que Daniel Ortega tomó el poder en el 2006 y comenzó a construir sistemáticamente su dictadura garantizándose el control de los aparatos represivos del sistema judicial fiscalía etcétera y los fraudes electorales sucesivos nosotros no vemos y no consideramos una opción válida otra forma de lucha violenta o armada o lo que sea nosotros estamos absolutamente comprometidos con la lucha pacífica estamos muy conscientes de las grandes dificultades que implica lograr una lucha pacífica contra un régimen violento dictatorial represivo como el que nosotros estamos enfrentando pero no tenemos opción ese es el camino que hemos escogido vamos a seguir con las dificultades que implique porque también tenemos confianza en que la resistencia del pueblo y los mismos errores y abusos que está cometiendo la dictadura van a ir creando van a crear una situación en la que esta ya no pueda sostenerse pero si es factible difícil pero factible la importancia es la persistencia la tenacidad la resistencia que que saca de sus casillas y descontrola al régimen después del golpe contra UNAMOS el fin de semana continuó un asalto contra el sector privado empresarial la captura del presidente del BAMP Luis Rivas la investigación contra 13 ex directivos de Funides la orden de captura y allanamiento contra el empresario Gerardo Baltoano y Humberto Belli ¿cuál es el objetivo político de Ortega en este asalto contra el sector privado? Bien yo creo que el 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 golpe contra los dirigentes políticos precandidatos activistas de la UNAM y de la coalición o en este caso de Taranera y José Palé me parece a mí que tiene el mismo objetivo por un lado tiene el objetivo de tratar de aplastar por completo la lucha y la resistencia ciudadana descabezando a los principales líderes de la oposición y ahí yo incluyo a los empresarios a la gente del sector privado que está siendo también igualmente reprimida por el régimen y que en el esquema de de Ortega estos han sido como los financiadores los que han dado el soporte material a las a las acciones de resistencia y por otro lado yo veo también un ánimo de venganza también con con los empresarios del sector privado Ortega quiere y eso lo han dicho ellos de manera bastante explícita y clara cree que capturando a toda esta gente tanto políticos como como líderes económicos y empresariales va a tener un conjunto de rehenes para según él forzar una negociación con los Estados Unidos que claramente es lo que está aspirando y que esa negociación ya no sea sobre elecciones sobre democracia sobre libertades civiles sino que sea sobre los presos políticos a cambio de las sanciones Ortega está intentando cambiar las sanciones por los presos políticos actuando como cualquier banda de secuestradores que captura rehenes para pedirle rescate exactamente igual es una banda mafiosa que no tiene ningún límite ni legal ni ético ni escrúpulos de ninguna clase es viable esa intención de Ortega de lograr esa negociación con la administración Biden antes o después de las elecciones de noviembre a mi modo de ver no es viable yo creo que no es viable yo dudo mucho que los Estados Unidos vayan a estar dispuestos a entrar en un esquema de este tipo como política ellos han tenido siempre de no negociar con secuestradores no negociar en situaciones donde hay rehenes ni siquiera los de su propia nacionalidad ni siquiera si los rehenes son estadounidenses entonces yo no sé qué piensa Ortega pero definitivamente yo no veo a los Estados Unidos y a la administración Biden negociando eso con Ortega creo que lo que están haciendo es metiéndose en un callejón sin salida ¿verdad? y profundizando el aislamiento internacional que claramente se ha se ha profundizado ¿verdad? en los últimos días y semanas producto de estas acciones pero afectando significativamente la posibilidad de retomar un rumbo de crecimiento económico en el país porque sin duda los empresarios los inversionistas van a pensar 40 veces antes de meter dinero en un país donde el Estado de Derecho no existe donde existe la voluntad de un régimen arbitrario y dictatorial la otra cosa es que Ortega anunció que iba a ser a convocar un diálogo nacional después de las elecciones ¿con quién? es decir ¿quién va a ir a ese diálogo? ¿qué credibilidad puede tener Ortega? ningún diálogo no tiene posibilidades de recomponer el famoso modelo de diálogo y consenso ni veo yo que tenga posibilidades ni interés de recomponer la situación política en el país y a lo que aspira él es a mantenerse a punta de represión si no hay salida después de una reelección de Ortega sin elecciones libres sin competencia política ¿qué posibilidades hay en este momento de retomar el camino hacia una reforma electoral? ¿qué posición tiene hoy Unamos la UNAP la coalición nacional sobre la crisis electoral? El primer paso es lograr una verdadera unidad amplia con todos los grupos que de alguna manera están manifestándose en oposición al régimen ¿verdad? creo que una de las debilidades que hemos tenido como oposición es que no hemos podido concretar esa gran unidad ¿verdad? y que se entienda que ningún partido político aunque preserve su personalidad jurídica tiene posibilidades de ejercer la presión o forzar ningún cambio de parte del régimen es decir este es un momento de unidad la unidad es lo que más le teme portera y la unidad de toda la oposición es lo que puede permitir que antes del 7 de noviembre o incluso después pueda forzarse la realización de unas elecciones libres verdaderamente libres y honestas sin eso los que vayan van a las elecciones van como un corderito van a servir al propósito de Ortega de tener unas elecciones con una competencia que es la que él escoge con unos candidatos que son los que él escoge con cero condiciones de sobre el proceso de corteo de los votos sin ninguna transparencia y que es nada más un trámite formal prácticamente para proclamarse nuevamente presidente y dictador de Nicaragua vos fuiste dirigente del frente sandinista hasta 1994 en este partido que hoy controla Daniel Ortega y Rosario Murillo el FSLN tiene algún rol o el sandinismo que jugar en las posibilidades de una salida política de esta crisis nacional o van simplemente a alinearse y a hundirse con Ortega y Murillo obviamente hay un grupo dentro del frente sandinista que van a hundirse a morir con Ortega y Murillo pero yo apuesto a que hay sectores que viendo que la crisis no tiene solución ¿verdad? puedan convertirse primero en grupos de presión dentro del frente sandinista y eventualmente si la crisis es lo suficientemente profunda romper ¿verdad? romper o buscar salidas por su propia cuenta a la situación ¿verdad? todavía no se han visto muchas señales de eso hubo unas cuantas deserciones pero el 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 como decirte estas presiones que son de baja intensidad porque nosotros no estamos en una guerra nosotros estamos en una lucha cívica van acumulándose las consecuencias de la crisis se van acumulando y y y en ese contexto es donde van a surgir contradicciones importantes dentro del frente sandinista los empleados públicos que no forman parte necesariamente del partido frente sandinista y también algunos dicen somos rehenes de este sistema pueden jugar algún papel en esta en esta crisis nacional en la búsqueda de este tipo de salidas cívicas los funcionarios públicos los trabajadores del sector público son parte del pueblo y y en su gran mayoría como el resto del pueblo están claramente opuestos a la al régimen y esto se extiende incluso a los policías ¿verdad? nosotros nos hemos topado en muchas ocasiones con policías que 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 te dicen mire yo no tengo nada que ver con esto yo puedo decir un trabajo yo no soy como los otros es decir no es cierto que haya una una monolítica cohesión de las instituciones públicas incluso de las fuerzas represivas alrededor de de Ortega yo creo que los empleos públicos no son no son tanto una fuerza política sino un un elemento coadyuvante a la lucha contra la ciudadanía y en el momento que en las cúpulas políticas o en los sectores políticos medios del frente sandinista se produzcan rupturas yo creo que ahí se va a ver de una manera más clara y más activa el compromiso de muchos de los empleados públicos que rechazan a Ortega el ejército de Nicaragua bajo el liderazgo del general Avilés en distintas ocasiones ha dicho nosotros estamos sujetos a la constitución apoyamos iniciativas de diálogo vamos a cumplir lo que nos corresponda con preservar que se lleve a cabo el proceso electoral pero bueno en el país se ha dado ya otro golpe de estado desde la presidencia contra el propio proceso electoral al eliminar la competencia política el ejército está alineado políticamente con Ortega o con la ley y la constitución ahora y es muy claro el ejército ha estado alineado con Ortega espacio institucional tendría en ello para ejercer presión para contribuir a una solución pacífica no estoy hablando después de que es un golpe de estado ni mucho menos pero si son uno de los elementos con el que Ortega cuenta para que le da seguridad para estar en el poder y que y que es como quiere ser su respaldo en el caso de que la policía no pueda enfrentar adecuadamente una situación así que ellos tienen espacios si tienen posibilidad de Avilés el general Avilés y otros altos mandos están claramente comprometidos con Ortega pero pueden haber mandos intermedios oficiales que vayan subiendo que tienen familiares que tienen amigos y compañeros que han sido o reprimidos o están en la oposición y que y que no necesariamente van a seguir esa misma línea no tienen la misma posición pero por ahora los altos mandos están completamente alineados con Ortega definitivamente eso es lo que dice Luis Carrión directivo de Unamos seguimos con el doctor Ryan Berg politólogo del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Este martes el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la Ley de Reforzamiento de Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral Renacer que busca sancionar a quienes obstruyan la celebración de elecciones libres en el país La ley pide también la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos República Dominicana y Centroamérica DR-CAFTA Ryan Berg es investigador del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales basado en Washington y esto fue lo que dijo sobre la ley y sus consecuencias para el régimen y el país Gracias por esta entrevista ¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa de Ley Renacer que fue aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado? Bueno, esta ley en el Senado se llama Renacer tiene muchas cosas en la ley una amplia y una supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales unas sanciones a personas en el ejército en las empresas en COSEP en el gobierno violadores de derechos humanos requiere que el gobierno de los Estados Unidos aumente sanciones y coordinen con Canadá y con la Unión Europea también requiere coordinación multilateral con la OIA creo pide al Poder Ejecutivo que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio se llama CAFTA-DR ¿no? agrega a Nicaragua a una lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción entonces tiene muchas cosas en la ley pero yo quiero quiero ser muy muy claro que esto es solo una una fase es un paso ¿no? pasa fuera del comité del Senado de las relaciones exteriores pero hay más para hacer en este proceso legislativo entonces hay que votar en el Pleno Senado con todos los senadores 100 senadores y también en la Cámara de Diputados nuestro se llama el House ¿no? el bajo Cámara entonces hay mucho para hacer para realizar esta ley en Estados Unidos muchos se preguntan si la ley tiene posibilidad entonces de ser finalmente aprobada y cuánto tiempo más o menos se tardaría en entrar en vigencia se lograría antes de la elección de noviembre espero que espero que sea una ley en una semana bueno miren yo creo que el tiempo de renacer en realidad fue dos meses atrás el nivel de represión en el país en este momento tenemos que pensar más allá en este momento de las elecciones no hay condiciones y no hay una discusión no hay no hay un debate de que no hay condiciones ¿no? por supuesto no hay condiciones sin candidatos sin libertad sin sin estas cosas para las elecciones entonces la ley de renacer es solo un paso contra el régimen Ortega Murillo pero no es suficiente para resolver la crisis o el problema como dije el tiempo de renacer fue dos meses atrás pero es un paso es un paso importante y es un enfoque en el país en Washington donde hay muchas distracciones en otros países y en otros en otras partes del mundo pero yo espero que sea una ley en unas semanas porque el nivel de represión de Ortega Murillo se facilita digamos el paso de la ley en el Senado y Cámara de Diputados ¿cómo se diferencia esta ley o esta iniciativa de las sanciones que se imponen bajo la Magnitsky o la NICA Act? ¿habría una diferencia tal vez en el tipo de funcionarios que se podrían ver sancionados con esta ley renacer? bueno miren con las herramientas que tenemos en los Estados Unidos tenemos la ley Magnitsky tenemos la NICA Act tenemos renacer y tenemos también un orden del presidente Trump que defina que declara Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos tenemos muchas herramientas de presión contra el régimen entonces si hay la ley Magnitsky que tiene como alcance a los violadores de derechos humanos tenemos la NICA Act que está contra de los préstamos de las instituciones financieras internacionales y tenemos ley renacer con enfoque en el ejército y también hablemos un poco sobre lo que dice esta iniciativa sobre la revisión de la participación de Nicaragua en el DR CAFTA podría llevar esa revisión a una posible suspensión de Nicaragua eso es una posibilidad sí hay dos leyes hay una ley del congresista de la congresista María Elvira Salazar en la Cámara de Diputados y esta ley demanda una una revisión un informe sobre la participación de Nicaragua en CAFTA DR antes de la elección antes del mes en noviembre la revisión de la participación de Nicaragua en el CAFTA DR en esta ley es decir la ley renacer puso también de Cruz al último minuto y yo creo que si no me equivoco la ley la revisión realiza después de noviembre entonces hay hay dos cronogramas para la revisión o el informe de la participación de Nicaragua en el CAFTA DR antes de la elección y después de la elección y no sé si la ley de la señora Salazar va para el presidente o la ley renacer vamos a ver al final cuando el informe se realiza en los Estados Unidos hay también en la ley renacer una parte una parte del documento dice que hay una cláusula sobre compras de armas en Rusia porque considera que fue necesario incluir esa parte si esa es la parte geoestratégica y el interés de uno de los intereses de Estados Unidos en esta situación es como ha sido el país de Nicaragua una plataforma digamos para la participación y presencia de Rusia en nuestro barrio compartido digamos entonces si hay un informe clasificado sobre las ventas militares rusas en Nicaragua en esta ley ¿Cómo valora usted esta ley como una herramienta diplomática que coadyuve a la salida de la crisis que vive el país? ¿Usted considera que más sanciones sería el mecanismo efectivo que obliga al régimen a desescalar la represión y brindar las condiciones necesarias para unas elecciones libres? Bueno miren sanciones no son no son un plan o un plan total para salir de la crisis son solo una herramienta para poner un poco de presión contra un régimen dictatorial como Ortega Murillo pero no son más de una táctica entonces hay que pensar en más formas de presión como este trato de libre comercio CAFTA DR ¿no? como también utilizar la olla como una herramienta de presión con el artículo 20 y 21 de la carta interamericana democrática ¿no? el Interamerican Democratic Charter y otras herramientas como los préstamos de los bancos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano entonces hay que pensar en varias formas de presionar este régimen porque yo creo que este régimen de Ortega Murillo solo responde a represión a fuerza no no se juega con régimen dictatoriales con la política suave no responden a la política suave entonces hay que presionarlos con muchas herramientas y sanciones no son un plan son táctica o solo una herramienta en nuestras entre otras no el régimen de Ortega insiste en su narrativa de intento de golpe de estado y justifica su oleada represiva argumentando que Estados Unidos interviene o intenta intervenir en Nicaragua tiene para usted alguna validez ese señalamiento bueno yo estoy en contacto con muchos sandinistas ahora mayormente en en el twitter y la media social y yo vi y oí muchas veces la palabra injerencia ¿no? yo creo que todos los países del hemisferio tienen que ser parte de la carta interamericana democrática nosotros firmamos la carta entonces tenemos responsabilidades y tenemos ley internacional ¿no? y el régimen Ortega Murillo está en contra de 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 varias leyes internacionales además de la carta democrática la carta interamericana democrática entonces hay muchas razones por presionar este régimen y uno de ellos no no es la injerencia en la política nicaragüense y es un interés que tiene la región en total en la estabilidad y en las prácticas democráticas dentro de los países entonces yo niego estas palabras del régimen de injerencia pero oí y vi muchas veces de los sandinistas que estamos presionando y que Estados Unidos es el imperio y todo eso yo estoy muy familiar con la retórica del régimen hoy día vemos mayor interés de Estados Unidos por la crisis en Nicaragua cuando el gobierno del presidente Biden inició su mandato había más enfoque en Centroamérica en el triángulo norte con el tema de la crisis migratoria usted considera que hoy día Nicaragua se ha convertido en una prioridad o será una prioridad para el ejecutivo para Biden bueno yo quería ser muy honesto y creo que no creo que la administración Biden está enfocada en el triángulo norte y este tema de la crisis migratoria en la frontera y miren la vicepresidenta se fue a Guatemala y hablaba de la democracia y la calidad de gobernanza en la región y nunca 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 mencionó a Nicaragua y la crisis inmediatamente al sur del triángulo norte entonces no quiero ser honesto y diría que no que Nicaragua no tiene un enfoque para esta administración en mi opinión o no tiene el enfoque que merece en este momento con la crisis y el nivel de presión dentro del país algunos propagandistas del régimen incluso hablan de querer tener un diálogo directo con Estados Unidos usted cree que eso es una posibilidad bueno no espero que no porque nosotros no debemos negociar con criminales con violadores de derechos humanos y yo no creo en esta teoría de Ortega está tratando de negociar con Estados Unidos yo no creo en este momento en esta teoría pero sé que es una de las teorías porque esta presión y este nivel de presión en este momento algunos líderes políticos en Latinoamérica hablan del temor de que se implante una tercera dictadura en el continente después de la de Cuba y la de Venezuela usted cree que todavía la comunidad internacional puede impedir que la crisis en Nicaragua se prolongue bueno yo diría que con estas acciones y con este nivel de presión en Nicaragua Nicaragua ya es casi la tercera dictadura en América Latina y Ortega Murillo está mostrando al mundo quién son y que son que es un régimen dictatorial ya sabemos en mi opinión entonces la cuestión en este momento es va a consolidar este tipo esta forma de régimen o no pero que es un régimen dictatorial ya sabemos que es pero la pregunta en mi opinión la pregunta más importante ahora es va a consolidar o no ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial hola gente escribía yo en Twitter hace un par de días que cuando cae la noche lo que la gente en Nicaragua se pregunta ahora es a quien secuestrará la dictadura hoy eso por supuesto no es normal ni deseable esa no es forma de vivir ni siquiera de sobrevivir al momento que escribo esto han secuestrado en su casa al periodista Miguel Mora también secuestraron al periodista Miguel Mendoza y si no secuestraron a Carlos Fernando Chamorro cuando 50 policías allanaron su casa fue porque no lo encontraron en ella y debo decir al momento de escribir esto porque tristemente es imposible saber a cuántos más han secuestrado ahorita o cuántos más nicas están a punto de ser secuestrados mientras estamos aquí platicando pues la gula represiva de Ortega y Murillo no parece tener fondo que tocar la inmensa mayoría de estos secuestros que terminan todos técnicamente en desapariciones pues no sabemos con claridad dónde está toda esa gente cómo están o qué les han hecho porque la dictadura niega acceso a la información se dan en la noche como los cobardes que son los sicarios de la dictadura se mueven entre las sombras para ejecutarlos y se llevan todo lo que se encuentren a su paso no hay derechos humanos constitución legalidad ni acuerdos firmados previamente que los detenga todos estos actos por supuesto carecen de la más mínima legalidad razón y sentido son crímenes al desnudo motivados por el odio de la dictadura a quienes piensan distinto o resumamoslo más incluso a quienes piensan y punto a quienes piensan que Nicaragua merece vivir en libertad democracia prosperidad no en mediocridad censura miseria y miedo es el momento de empatía con las víctimas es el momento de tener resiliencia personal es el momento de recordar que somos seres humanos con derechos que somos seres humanos con dignidad que ninguna noche por más oscura que sea dura para siempre y que de nosotros depende ser la luz que la venza más temprano que tarde viva Nicaragua Libre cambio y chao llegamos al final de esta noche de nuevo gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación a las 11 de la mañana en una edición especial de Confidencial Radio Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 27 de junio en el programa esta semana buenas noches a los chau Gracias.